Todas las promesas de mi amor serán contigo No vivas, no gritarás Cuando en la estación no lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor serán contigo No vivas, no gritarás Todas las promesas de mi amor serán contigo No vivas, no gritarás Todas las promesas de mi amor serán contigo No vivas, no gritarás Cuando en la estación no lloraré igual que un niño No vivas, no gritarás Oficial! No vivas, no gritarás No vivas, no gritarás